Gracias por dejarme entrar acá en su casa y poder contarles la historia de nuestro rey, Bardo. Me dijeron, no, haces ciencia, así ganas plata. Gregorio XIII descritó que en el año 1582 todos los súbditos del mundo católico se irían a dormir un 4 de octubre y se levantarían, descansaditos, un 15 de octubre. ¡Qué buena idea! Presentamos el nuevo Fire Maker. Con el Fire Maker podrá realizar una reacción de combustión donde más lo necesite, con el menor esfuerzo posible. Te huele a las chapas. Te huele a ti. Recuerden no guardar el Fire Maker encendido debajo de la cama. Todos los alimentos que nosotros consumimos tienen bacterias. Los agujeros del queso se hacen por el brazo. Espontáneamente nació el amor. Me enamoré de un queso boludo. Pasa que descubrí que no es que soy una enamoradiza incurable, sino es que soy adicta a la feniletilamina. Tome nota, por favor. Evidentemente no había festejado ni con vino ni con fibra. Me alejo porque quedó re sexy. Era una vez una dulce niña. ¿Pero qué sabía de Leonora? Que casa 46. Pío, pío, pío. Un lugar muy raro. ¿Sabías que las ondas de tu guitarra son las mismas cosas que las olas del mar? Ambas cosas son ondas. ¿Sabías? ¿Qué te recontra? Lo que yo supo, no supo. Es genial. Era que con el veneno le estaba dando el antídoto. Andrés ya no es más doctor. Pero no cesó en su labor. A otro reino se rajó. Y justo en el medio del camino estaban dos patinetas eléctricas cargadas. ¡Larga vida al rey bardo!